He visto que los árboles de un bello Me jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú Y el sol se ha levantado como un muante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Un corazón adorbió por mi corazón mágico Andrés, Chihuahua y Monterrey ¡Qué! ¡Matinaria! ¡Mi grupo secreto! ¡Yay, ay! Y he visto que los árboles de un bello Me jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú Y el sol se ha levantado como un muante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por mi corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor Secreto, Macínez ¡Merecha! ¡Merecha! ¡Merecha!